Hola, soy José con Timberland Pro y quiero presentarles la Sohors, una bota de trabajo muy capaz y versátil. La Sohors está hecha en cuero premium hidrofugado, con sistema waterproof de costuras selladas para que tus pies nunca se mojen. También te ofrece un collar acolchado para el confort y una punta de seguridad en material composite muy liviana. Esta bota con plantilla antiperforación no metálica, ojales de trenzas no metálicos y cambrillón en fibra, te ofrece una protección libre de metales. Nuestra suela de formulación exclusiva en poliuretano de Timberland Pro te brindará una durabilidad, resistencia y excelente tracción, así como absorción de impacto. Como es de esperarse de nuestros productos, nuestras suelas son resistentes a la abrasión y a los hidrocarburos. En cuanto a confort, la bota Sohors incorpora el sistema de confort 24-7 de Timberland Pro. Además, tiene amplio espacio interior para los dedos de tus pies. Entonces, si buscas una bota que te garantice estar listo para cualquier situación que se te presente, asegúrate de probar nuestra bota de trabajo Sohors de Timberland Pro.